de confianza. El voluntariado de venezolanos en Colombia inició una prueba piloto con la jornada Somos Panas Colombia, un espacio donde ofrecen diferentes servicios a la comunidad venezolana y colombiana en sectores de la ciudad. Servicios médicos, de asesoría migratoria, espacios de recreación para niños y jóvenes y hasta venta de ropa y artículos para el hogar hacen parte de la jornada que comenzó a realizarse en diferentes zonas de la ciudad y el Valle de Aburra, donde habita la comunidad venezolana. Entonces es la parte que queremos, la integración colombo-venezolano, no ser parte de un problema, sino ser parte de una solución. Desde sus variadas profesiones, ciudadanos que hacen parte del voluntariado venezolano en Colombia se unieron para darles la mano a sus compatriotas y permitir que los ciudadanos locales se integren y aprendan de su cultura. Me parece muy importante que hagan una jornada como esta porque eso nos motiva también a los venezolanos que venimos acá, nos sentimos apoyados, conocemos más. La participación e integración en este primer encuentro motivó a los organizadores para seguir realizando la jornada Somos Panas Colombia en otros sectores de la ciudad y municipios como Bello. El balance fue bueno para ser el primer evento que hacemos, hubo mucha participación tanto de venezolanos como de colombianos. En esta jornada participó la Universidad de Antioquia, la Agencia de la ONU para los Refugiados y la Alcaldía de Medellín por medio de la Secretaría de Inclusión Social y de Familia y la Subsecretaría de Derechos Humanos.